Vamos a ver algunas imágenes y empiezo con una pregunta ¿Qué había acá mismo antes que se pusieran todos estos millones de toneladas de cemento? Por favor, la primera, sí Bueno, estamos cerca del río de la Plata Fíjense cómo era la costa del río, bosques La siguiente Y en el río hay más de 300 especies de peces Estos son algunos Ahí casi arriba de todo al medio está el dorado y arriba de todo las dos especies de pacú Pero vamos a seguir con la siguiente porque hay muchas fotos Acá estamos, fíjense Si no es una escena como de, como diría, el paraíso En la playa, ahí Esto es en la costa de Bernal Todavía se mantiene así Siguiente Este es un cuadro Tiene más de 100 años Pero que resalta Lo Extraordinario Donde se junta el agua con la tierra Las orillas de los ríos Las garzas blancas Y acá fíjense bien Lo que se ve ahí verde Es el refugio silvestre de la Ribera Norte En la costa de San Isidro Fíjense todo alrededor el color del cemento Gris Como está lleno de cemento La siguiente Y ahí vive la garza mora Una de las aves más grandes De Buenos Aires Ahí en este momento Creo que ocho nidos Ahí en ese pedacito de la Ribera Norte Sigue Acá vemos el paisaje El juncal en primer lugar Sigue Este es un pájaro que vive en esos juncales Sigue Algunas plantas flotantes Como terciopelo Flotan arriba del agua Siguiente Otro de los pájaros de la zona Sigue Y las ranitas Que cantan de noche Como campanitas parecen Siguiente Y esta planta Miren que linda hoja Y ahora vamos a ver las flores Es impresionante Esto crece ¿Saben dónde hay? En las zanjas de la General Paz Y la Panamericana Nacen solas Pero la gente que está encargada de mantenimiento Creen que limpiar Es matar todas estas plantas Cada tanto arrasan con todo Por suerte hay semillas Y vuelven a nacer nuevas Siguiente Y acá una laguna Cubierta de plantas flotantes Y ese ave Que tiene unos dedos muy largos Entonces reparte el peso Y camina arriba de las plantas flotantes La siguiente la vemos Más aumentado Jacana es el nombre Siguiente Y miren este Uno está acostumbrado a las aves El color de las plumas Pero miren lo que son las patas Que llamativo Siguiente Tortugas acuáticas Esta Fíjense La llaman tortuga pintada Si uno la mira se da cuenta Porque parece que estuviera decorada Era muy común en el delta Cada vez se ven menos Siguiente Y esta flor ¿Tiene algo que envidiarle a alguna orquídea? Yo diría que no Es la flor del camalote Una de las plantas flotantes Y hay varias especies de patos Este es un arbusto Una mimosa Fíjense La hoja Las flores y el tallo Ya hacen una cosa Como una obra de arte ¿No? Siguiente Otra de las plantas De la costa Tiene una flor anaranjada Impresionante Siguiente Y el carpincho Acá en Buenos Aires Había carpinchos Es el roedor más grande del mundo Más de 60 kilos Llegan a pesar ¿Siguen? Otra planta Típica de la costa La hierba lucera Que se puede hacer té con eso Es medicinal Tiene un lindo perfume La hoja Siguiente Y esto Fíjense Que parece totalmente silvestre Es el jardín de mi casa Entonces para que vean Que se puede hacer eso En un jardín Y sin gastar un centavo Yo no compré nada Lo fui haciendo de a poco Entonces se puede tener eso Al lado donde uno vive No es necesario Matar todo Y me olvidaba de decirles Todo esto que estamos viendo Ya no hay acá Quiere decir que hubo gente Que se dedicó Prolijamente A exterminar Y eliminar todo Todas las plantas Y todos los animales Algunos volvieron Sorsales Por ejemplo Ahí está en el medio Del centro Los lugares más edificados Es muy adaptables Martín pescador Siguiente Y esta flor es enorme Es más grande Que la cara de una persona Bueno Crecía En la costanera Sur Nacieron muchas de estas Están ahí todavía Siguiente La espátula rosada Estos todos los años Aparecen algunos Acá en la ciudad De Buenos Aires En la costanera Sur Y este es un árbol Que en invierno Pierde las hojas Y fíjense En primavera Los brotes No lo parecen flores Después se ponen verdes Las hojas Siguiente Hay muchísimas especies De aves De pájaros Siguiente El sauce criollo Todo el mundo Conoce el sauce llorón Pero pocos saben Que es originario De China No había acá Acá había otro sauce Que es el que vemos ahí Una lechuza Y ahora Agárrense del asiento La siguiente Porque es la lechuza Más grande Esta se Es enorme Realmente La mirada Es imponente Fíjense Siguiente Y esta mariposa Parece que imitara A la lechuza Y a lo mejor Con eso Mostrando ese dibujo Se salva la vida Porque el pájaro Ya no confía De poder De que es comestible Siguiente Y esta es la oruga A ver Fíjense Mejor no tocarla Porque duele Al tacto Pero es muy lindo La forma Y los dibujos Que tiene Parece que tuviera Elechos En la espalda Siguiente Y un murciélago Mucha gente Les tiene miedo Pero Los murciélagos Comen insectos Y si no estuvieran Habría mucho más insectos Y te darían Muchísimos problemas Siguiente Esta flor Es muy común Pero no deja De ser linda Pueden aparecer Solas Hasta entre las baldosas A veces Nace Siguiente Y el ceibo Que es tan conocido Pero No suficientemente Apreciado Es una flor Realmente Impresionante Sigue Ahí vemos Con más detalle Siguiente Esta es una planta Trepadora Está muy aumentado Pero las frutitas Tienen un color Como ven Anaranjado Fluorescente El tamaño real De cada frutita Es como una arveja Pero cuando está llena Así es muy decorativo Yo nunca vi Que se la use En jardines La encontré En la costa En San Fernando Traje a mi casa Y ahora se reproduce Sola ¿Si? El nombre Por suerte Sé el nombre Mapuche Relbun Con B larga Relbun Si lo pones En Google Imágenes Te va a aparecer Esta foto Y muchos textos Y todo Si El pájaro carpintero Siguiente Esta es una planta Que tiene un bulbo Y esa florcita Amarilla Con seis pétalos Siguiente Los helechos Que la mayoría De la gente Dice Ay A mi se me secan Pero en la naturaleza Crecen Aunque nadie los riegue Y se habrán fijado Que nacen en las paredes Muchas veces ¿Y cómo puede ser eso? Porque hay lugares En las paredes Donde se junta el rocío Todas las mañanas Y entonces La espora Fue volando por el aire Y justo cayó ahí Y esa pudo nacer Da a cada planta Millones de esporas La mayoría se pierden Pero alguna Encuentra el lugar exacto Siguiente Acá hay otra Esta cerca del río Crece En otoño Da estas flores rosadas Son chiquitas ¿A qué sigue? Esta es una salvia Rastrera Miren que color azul Impresionante Esta es una de las que vienen Los colibrías A chupar el néctar Es rastrera Así que Se acercan A la tierra Los colibrías Para chupar el néctar Siguiente Y esto es una pava de monte Pariente de las gallinas De los faizanes Que hace tres años Apareció una en mi jardín Porque antes La gente del delta Tenía la costumbre De cazarlas Para comerlas Y dejaron esa costumbre Hay cada vez más Y aparecieron en la costanera sur También Es grande La que sigue Y miren esta casa En el medio de la vegetación A mí me parece maravilloso eso Estar ahí tan cerca Pero No sé si habrán fijado La mayoría de la gente Quiere que cerca A los más cerca De la casa Esté la tierra Sin nada de vida La tierra sin nada Y es una costumbre eso No es No es que sea necesario Que sigue Y ahora vamos Alejándonos del río En lugares más altos Acá en Buenos Aires Había bosques Dos clases de bosques Uno es el bosque De los lugares más secos El bosque de Tala Y ahí es lo que Es un resto eso Porque Hace mucho tiempo Había árboles enormes Pero los cortaron Y ahora nacen árboles más chicos Pero vamos a ver Esta es la rama del Tala Fíjense eso solo ¿No? La silueta Que agradable Que es a la vista Una cosa típica del Tala Que el tallo no es recto Es en zig zag Siguiente Y esta mariposa Esta es la hembra Y en la foto siguiente El macho Pone los huevos Únicamente en el Tala Las orugas no pueden comer otra cosa Así que donde está el Tala Está esa mariposa tan linda ¿Qué sigue? Uno de los tantos pájaros A este le dicen Juan Chiviro Y creo que me sale bastante bien el canto Entonces hubo alguien Que le pareció que decía Juan Chiviro Y le pusieron ese nombre Esta mariposa Es la mariposa más grande Que hay en Buenos Aires Es más o menos grande Como la mano de una persona Las alas ¿No? Y en la siguiente Vemos las orugas Que parecen una artesanía Con mechones de pelos blancos Y colorados La que sigue Y la cotorra Que cuando hay demasiadas Escuchen bien Puede ser una plaga Pero no es que sea Es cuando hay demasiadas Si hubiera pocas No habría ningún problema La siguiente Y esto lo conocen Es lo que le pusieron El nombre Comadreja Pero Comadreja Es el nombre De un animal de Europa Que acá no existe Este es un marsupial Emparentado con el canguro La que sigue Otro árbol Con flores muy lindas El zen del campo La que sigue Y una trepadora Tassi Ahí se ven las flores La fruta es comestible Se puede usar como pepino Le voy a dar un consejo La fruta parece una pera verde Pero al revés La parte más ancha arriba Cuando ya están grandes Pero todavía no madura Cuando se madura Se seca y se abre Tiene que ser todavía no madura Entonces con una mano Tener la fruta Y con la otra Tener la planta Y tirar Porque si uno tira la fruta Sola puede romper la planta ¿Y para qué? Y entonces hay que pelarle la piel Y sacar las semillas Que son amargos Y lo que está entre medio Se puede usar igual que el pepino Es el gusto muy parecido Y la consistencia Que sigue Esta es la flor de una liana Color violeta Muy fuerte Que se usa en muchos jardines Está la glicina La glicina La conocen Que son parientes Pero la glicina Es de China Y acá en Sudamérica Es un monstruo Se hace gigante Puede demoler una casa Da miles de semillas En cambio esta planta Como es nativa Nunca va a pasar eso Se hace grande Pero crece Es parte de la naturaleza No sé si me explico La que sigue Otra liana Esta hace dos semanas En casa Tenía miles y miles de flores Amarillo todo Es muy impresionante La que sigue Un poco más chico Este es un pájaro muy chiquito Pero miren los colores que tiene Siguiente Este es el nombre de este No sé si es en idioma Querandí o Mapuche Churrinche Es el nombre Y el Burkuyá Que mucha gente lo conoce Como pasionaria Pero el nombre en Burkuyá Es del idioma guaraní Y tiene por lo menos 6.000 años de antigüedad Ese nombre Fíjense ¿No le haces acordar A los yantras Y los mandalas? Es un mandala Si uno medita mirándola Le puede hacer un efecto muy grande Además la planta misma El té de Burkuyá Es tranquilizante Y no es nada tóxico En Buenos Aires Habría que vender Varias toneladas ¿No? Siguiente Y acá está Cuando lo visitan Los abejorros Son enormes Pero los abejorros Y las abejas Y las avispas No están esperando Que aparezca un ser humano Para picarlo No viven de eso Ahora si uno se acerca Demasiado al nido Ahí sí puede ser Pero si no No tienen ningún interés En picar a una persona Siguiente Acá miren Adentro de la flor ¿No parece algo De otro mundo? Es algo Fantástico La siguiente Y acá más cerca Miren las Las cosas que uno ve ¿Ven el escarabajito Allá arriba? Y el polen Se ve acá Siguiente Y esta es otra especie Color blanco Pero mucho menos común También está en Buenos Aires Siguiente Y este escarabajo Fíjense las patas Tienen pelos dorados Parece como una joya ¿No? Y come las hojas Del burukuyá No come ninguna otra planta Entonces Uno de los que Impide Que el burukuyá Crezca demasiado Y no va a pasar nunca Lo que pasa con la glicina Que en China Están los animales Que lo comen ¿Me van siguiendo? Siguiente Y esta mariposa Fíjense Del lado de abajo De la sala Tiene manchas plateadas Como espejos Y del lado de arriba La siguiente Es anaranjada Esta mariposa Pone los huevos Únicamente en el burukuyá Las orugas No comen ninguna otra planta Pero siempre está presente Entonces el burukuyá No se va a hacer plaga Acá en Buenos Aires Siguiente Esta es otra trepadora Miren que flores Tan curiosas ¿No? Que también atrae A los colibrí Siguiente Ahí está el colibrí Una de las especies Sigue Y acá está la fruta Porque el colibrí Le transporta el pón Entonces madura la fruta Primero verde Y cuando está madura Es azul Entonces eso atrae A otros pájaros Que comen la fruta Y como dice La hermana De un conocido mío Las semillas salen Con las materias fiscales Que siguen El sorzal Que yo les mencionaba Todos conocen el sorzal Si no se ríen mucho Le voy a imitar el canto Que canta muy temprano a veces Es un despertador muy dulce El sorzal come Sobre todo Dos cosas Frutas Y lombrices ¿La que sigue? El clavén del aire Que hay una superstición Muy extendida De que va a matar A todos los árboles Todos No se va a salvar ninguno Pero ya hace millones de años Que hay clavén del aire ¿Cuándo los va a matar? Y si se fijan Van a ver que nace En los cables En las paredes En Córdoba Hay millones En las piedras Ahora les hago una pregunta ¿Cuánta savia Podrá chupar De un cable? ¿Se entiende Lo que quiero decir? Se investigó De que vive esta planta Y se averigua Una cosa muy extraña Vive del rocío Y del polvo Con eso tiene de sobra Le absorbe Por las hojas El rocío No hay mucho tiempo Si no les explicaría mejor Cómo es esto Que absorbe Por las hojas Pero está demostrado No hay ninguna duda Lo que sigue También hay una orquídea Que vive arriba de los árboles Si aumentás Ahí está la flor Que además del color Tiene una forma Muy estrafalaria Lo que sigue Y esto es Una verdadera acacia Un aroma de verdad Que es nativo acá Pero la mayoría de la gente Lo llama con otro nombre Le dicen Espinillo Como si fuera Nada más que un montón De espina Yo no sé Yo no sé cómo No ven las flores Tienen perfume Muy fuerte En primavera florece ¿Ves que sigue? Ahí vemos de cerca Las flores Son como pomponcitos Amarillos A veces casi anaranjados Los de abajo Los de abajo son pimpollos Todavía Siguiente Y miren que flor Más extraña Y la hoja Que linda En la siguiente Vemos la flor Con más detalle Y les voy a contar Acá muy brevemente Cómo funciona la flor A la mañana Debe dar algún olor especial Yo no le siento olor Pero vienen mosquitas Y se meten adentro ¿Ven que tiene como un agujero En el medio? Se meten ahí Y después no pueden salir Pero ¿Qué pasa? Durante la noche Las espolvorea de polen Y el día siguiente Las deja ir Es para que le transporten El polen Y ya que estamos todos juntos Les voy a contar algo Que nunca En ningún lugar del mundo Se vio Una flor carnívora Hay plantas Que atrapan insectos Pero siempre es Con La Hoja ¿Se entiende bien? Las flores carnívoras Existen en la televisión En los libros En el cine En las novelas En los cuentos Pero en la realidad No hay Las plantas Y ya saben otra cosa Esas plantas No es que comen el insecto Lo usan como fertilizante Porque son plantas Que además hacen Fotosíntesis Y son En general Que viven en lugares Donde es poco fértil El suelo Entonces atrapan insectos Y cuando se descompone O se lo digiere Lo usan como Para tener más nitrógeno Fósforo Potasio Y todo lo demás ¿Me sigue? Y esta mariposa Pone los huevos Únicamente En la planta Que vimos recién Que tiene un nombre Bastante extraño Aristoloquia Le pusieron Bueno Esto pone los huevos En la aristoloquia Siguiente Ahora Esta es una planta chica Crece en la sombra Más chica Por favor En la sombra De los bosques Así se ve entera La foto Y tiene esas frutitas Muy llamativas Coloradas El nombre científico Es rivina Siguiente Otra planta Así del borde Un poco de sombra Con flores anaranjadas Siguiente Esta es la familia De la malva También crece En todas juntas En lugares medio sombreados Siguiente Más chicos Que se vea entera la foto Ahí está Gracias Y estos bichos Voy a decir un chiste Muy viejo Espero que no les moleste La foto porno Porque están teniendo sexo Ahí El macho fecundando A la hembra Y estos bichos Lo único que comen Es la semilla De esa planta De la flor amarilla Que vimos recién Entonces impiden Que esa planta Invada todo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Saben qué plantas Están invadiendo? Ampelopsis ¿La conocen esa? El paraíso Que no es de acá Es un muy invasor El paraíso En su lugar de origen Hay animales que lo mantienen Controlado Acá no funciona eso Siguiente Y esta es una orquídea De acá de Buenos Aires Que crece En la tierra En la sombra de los bosques La siguiente Y este es un hongo Que esa nube Que se ve ahí Son las esporas Porque cuando llueve Cada vez que la golpea Una gota Por los agujeritos Que se ven Sale un poco de aire Con las esporas Y para la foto Esta se le tiró agua Con un rociador Entonces en esa foto Debe haber millones De esporas Son muy chiquitas Y de ahí Nace otra planta Del hongo Las gramíneas Hay algunas Que no tienen Gran color Pero miren Que linda forma Que tiene Con esas espiguitas Blancas Siguiente A ver Esta flor La aumentás Ahí está Miren si no Es algo Increíble Esto es silvestre Acá en Buenos Aires ¿Era necesario Traer plantas De otros continentes? Miren lo que había acá Vamos a ver otra Y esta también Esta es más común Hay lugares En el campo Que hay miles De estas Siguiente Y esta es un milagro Porque la están vendiendo Los floristas Y los viveristas Es nativa de acá De la barranca del río También en los bosques De estala Se llama El nombre que le pusieron Es lantana No latana Esa es otra cosa Siguiente Esto es otra malvácea Ahí vemos dos flores Pero en la siguiente Se ve con más detalle Miren adentro de la flor Que estructura extraña Uno diría que es La antena de un ovni ¿No? Siguiente Otra flor muy extraña Esta yo la vi Es raro esto En el bosque de Tala Y también en la sierra Entre las piedras Una flor muy extravagante Siguiente Y estos son los lagos Lugano Es un poco de campo Que hay adentro De la ciudad de Buenos Aires Pero lo del gobierno De la ciudad Quiere, parece Taparlo todo con cemento Y cortan las plantas Que nacen solas Se intentó De que no lo hagan Pero parece que es muy fuerte El impulso que hay Para hacer eso Siguiente Esta flor es muy común Pero tienen si no es linda La forma con esos firuletes Que tienen Además tiene perfume Pero mucha gente Le dice No sé por qué Con desprecio Ah, esa es la flor de sapo Como si fuera una porquería ¿Por qué? Además ¿Qué tienen contra el sapo? Lo que sigue Esta es como una margarita Y aparece muchas veces En los huecos De los árboles de la calle Florece en primavera Siguiente Esto es un heliotropo Miren Son chiquitas las flores Pero vistas de cerca Miren que lindos colores Y forma tienen Siguiente Y esta se abre de noche ¿Saben dónde nace muchas veces? Al costado de la vía del tren Si uno mira Las va a ver Son grandes las flores Y muy amarillo pálido El nombre científico es Odenotera Siguiente Y tunas En la barranca del río Había tunas Esta especie de flor anaranjada Muy fuerte el color La flor dura Entre 3 y 5 días Pero después de la fruta Color violeta Que dura varios meses Así que es muy decorativo Ahora tiene pinches Así que en un jardín No ponerlas cerca De los caminitos Porque Alguien puede quedar ensartado La siguiente Y esto Se cultivan en jardín Otras especies De la portulaca Pero hay varias especies Nativas de Buenos Aires Siguiente Y esto es un Calafate O ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo es el otro nombre? Michay Calafate o Michay Que son más comunes En la Patagonia Pero esta llega Hasta Buenos Aires La fruta es muy chiquita Color gris Florecen en invierno Siguiente Y esto La gente lo conoce Como Pingo Pingo Otra Montana No tiene hojas Esas son las frutas Que dicen que son comestibles Yo no las probé todavía En medio colgante En medio trepadora Siguiente Verbena La Verbena Bonariensis Que es El nombre Ya lo dice Se descubrió acá En el botánico Que lo estudió Acá en Buenos Aires En Inglaterra Es una planta común En los jardines La cultivan Siguiente Y esto es la vara dorada La foto no es muy buena En otoño Flores amarillos Muy fuertes Siguiente Y esto en otoño También A veces cubren el césped Son los oxalis La hoja parece trébol Pero es una planta muy diferente Sigue Otra mariposa Hay muchas especies de mariposas Una araña Esta araña nunca pica Si se asusta Se tira al suelo Dobla las patas Y se pone panza arriba Y es oscura Parece un terrón de tierra Y si uno se queda quieto Un rato bastante largo Se le pasa el susto Y vuelve a subir a la tela Pero nunca pica No sé A lo mejor el veneno es mortal Pero como no pica Siguiente Un gavilán Verlos volar Es algo Muy La agilidad Que tiene en el aire Siguiente ¿Vas chico? Esta es una verbena rastrera Esto era en el jardín de mi casa Que con suficiente sol Se hace de primavera Una alfombra Todos flores ¿Siguen? Y esta es parecida Pero en un color rojo Indescriptible Parece que tuviera Una lamparita adentro En algunos lugares Es muy común Es más común Entre Ríos y Córdoba Que en Buenos Aires Pero también hay acá Siguiente Y este pájaro En el Mapuche Se llama Loica Y vive en lugares abiertos Así con pasto No en los bosques Están apareciendo En el Parque Sarmiento Que hay un lugar Bastante ancho Ahí de pasto ¿No? Siguiente Miren que flor Extraordinaria Y además De la forma Es así grande Y es como un embudo Es larga Atrás de lo que se ve Siguiente Y esta nace De un bulbo Parece como una azucena Hay varios colores Esta medio purpúrea Y la otra Este color Que me acuerdo Hace muchos años Yendo a Mar del Plata Desde el borde De la ruta Hasta el horizonte Era todo este color Por supuesto Si hay muchas vacas Y se pasa mucho El arado Van desapareciendo Pero en ese momento Era todo flores Eso Algo Sí Y esta Fíjense En la siguiente Creo que se ve La flor de cerca Ahí está Tiene una fruta Muy extraña Me olvidé de traerla Tiene dos Dos ganchos Que en la naturaleza Se enganchan En la lana Del guanaco Entonces el guanaco Va caminando Y cae en semillas Le distribuye las semillas Siguiente Y estas Las flores Del algarrobo Son Racimos Que cuelgan Con flores chiquitas Pero ¿Sabe Donde están creciendo? Miren la foto Siguiente En una vereda En el barrio De Primera Junta Un conocido mío Los plantó En la vereda Y está lo más contento Con los algarrobos Siguiente Esta es una vista Del jardín de casa Con los helechos Salió un poco Fuera de foco Ahí un poco Centro izquierda Hasta la horquilla De flor amarilla Siguiente Unos visitantes En el jardín Miren un hombre Con los tres hijitos Estaban los más contentos ¿Presigue? Otra vista Del jardín Los helechos Eso que cuelga Blanco Le dicen Barba del monte Que es pariente De Clavel del aire Y no tiene raíces Está suelto Y del mismo modo De Clavel del aire Vive del rocío Y el polvo Hay gente Que está convencida Que va a matar A todos los árboles Pero es una superstición Es un invento Eso Siguiente Y esto era el borde De la Laguna Rocha Cerca del aeropuerto De Ezeiza Que fue declarado Reserva Pero al día siguiente Le dieron una extensión Enorme Para hacer Canchas de fútbol Porque No sé si saben Que acá en este país Hay dos emperadores El fútbol Y el automóvil Siguiente Otra pista De ahí cerca Yo no tengo nada En contra del fútbol Pero cualquier cosa En exceso Hace mal Y me parece Que hay un exceso Si no fíjense Las barras bravas Acá tanto matan A alguien O lo torturan La que sigue En la Laguna de Rocha Había flamencos Es una laguna Que tiene por lo menos Siete mil años Y surge De tres manantiales Uno de agua común Otro termal Y otro de agua salobre Y por el agua salobre Estaban los flamencos Porque buscan agua salobre Ahí se crían Los bichitos Que ellos comen ¿Sí? Y acá una gente Haciendo una visita Ahí los más contentos En la Laguna Rocha ¿Sí? Siguiente Acá mirando las aves Que a veces no es fácil Acercarse Entonces se usan Muchos los prismáticos Para verlas bien Las aves Tienen muchos motivos Para desconfiar De los seres humanos Siguiente Una araña Pero de nuevo les digo Las arañas No están esperando Que venga un ser humano Para picarlo No viven de eso La siguiente Y esto es una foto En la reserva natural Que hay en Pilar Son 300 hectáreas Sobre el río Luján Ahí se ven ceibos Y plantas flotantes Hay muchos animales Y plantas ahí Es un lugar interesante Esto es un rincón Del jardín De mi casa Se ve de nuevo La barba del monte Que cuelga Siguiente Y esto es una selva Silvestre ¿Qué quiere decir selva? Un lugar donde hay Muchos árboles Muchas trepadoras Y de muchas especies Diferentes Generalmente Generalmente En lugares Donde llueve Muchísimo Siguiente Y esta mariposa Es de la selva Parece que tuviera Un ojo ahí En el ala Siguiente Otra vista Esta es una selva De montaña Siguiente Uno de los árboles De esa selva Las flores Que da Que sigue Y uno de los monos Este es el caí Que es el mono Que se enrosca muy bien La cola No todos los monos Tienen cola que se enrosca Y se descubrió hace poco Que usan herramientas Hay unas piedras En Venezuela Las piedras enormes Y parece que hace siglos Que van ahí Y con una piedra más chica Rompen las nueces Así que ya es una tradición En este mono caí Siguiente La araucaria Que hay en el norte Curi Es un árbol De la época Los dinosaurios Que todavía sobrevive Al norte De la provincia de Misiones Todavía queda algo En Brasil Había bosques enormes Quedó Menos del 4% Porque lo cortaban Para usar la madera Y estaban convencidos Que no se iba a acabar nunca Entonces no tuvieron Ningún cuidado Que siguen Esto saben que es Es la cría De un tapir Cuando se hace adulto El color es todo oscuro Sin esas manchas claritas Es pariente Del rinoceronte Y de los caballos Que sigue Uno de los árboles De la selva De estas frutitas Parece que estuviera adornado En Guaraní Se llama Turumá Acá también en Buenos Aires Está Aparece En San Isidro En el Delta En la isla Martín García En Punta Lara Hay muchos todavía Siguiente Y esta es la hoja Del Timbo Fíjense que es linda Nada más que la silueta De la hoja Parece una decoración Siguiente Y lechuzas Hay una cantidad enorme De especies diferentes De lechuzas Siguiente Este también es un pájaro De la selva Miren los colores Si uno no lo viera No creería Que puede ser eso Siguiente Y loros También hay muchas especies Siguiente Y colibríes Siguiente Una liana De la selva Que esta se cultiva En jardines Sigue Más chico Por favor Otra liana Tiene esta flor Increíble Pariente De la que vimos antes Que atrapaba Las mosquitas Siguiente Y esto Mirenlo bien Porque es otra especie De burukuyá Hay muchas especies En las selvas En el trópico Ahora agárrense Porque viene otra Que parece de otro mundo Miren Fíjense Se nota que es un burukuyá Se abre para abajo Y la siguiente Miren lo que es Esta se abre para arriba Son varias Variaciones sobre el tema básico El mismo tema básico Siguiente Todas estas plantas Que estamos viendo ahora Son de mucho más al norte En Brasil A lo mejor Pero esta la tengo En el jardín de casa Está en la barba del monte Y el clavel El aire más grande De todos Que me lo regalaron Es de Tucumán En realidad Ya voy a estar terminando Siguiendo Un cactus Que vive arriba De los árboles Y yo diría Que pasen las fotos Así Continuo De verlas nomás Para no tomar Sí, seguí Seguí A ver Este es un cuadro Que se llama El progreso El progreso consiste En matar Todo eso que mostré Para hacer Edificios Cultivos Rutas Y toda clase de cosas Pero se podría dejar Más de lo que se deja Y Porque lo que se salva Generalmente Por casualidad No es que Siguiente Y acá los indígenas Que se mueren De hambre Muchas veces Pero es porque Los echan De todos lados En la siguiente Vemos unos chicos Nenes y una nena Mayas Fíjense Que sanos Que se ven Se nota la salud Física Y mental Y emocional Cuando los dejan En paz Se arreglan Lo más bien Siguiente De nuevo El mismo cuadro Siguiente Y acá el chico Este que está tan chiquito Ya debe saber Pescar Navegar Hacer Hacer el bote Siguiente Y acá el bosque Que lo van cortando Porque las personas Modernas El bosque Es para cortarlo Para eso es nada más No para dejarlo vivir Siguiente ¿Saben qué es esta Esta cosa Estrafalaria? Es la ciudad de Buenos Aires De noche Y los alrededores ¿Cómo se va extendiendo? Metiéndose en el campo Siguiente Y esto es La cárcel de cemento ¿No? Siguiente Siguiente Y esto es de una revista española Miren con dos palabras Solas ¿No? Que claro que está Hay una más Me parece Estas son tres plantas Que crecen En el césped De las veredas En muchos barrios Todavía la naturaleza Sigue estando Algo Siguiente Acá vemos de cerca Una Miren esto En el césped A ras del suelo Nace Siguiente Estas son algunas del sur Otra Flores de la Patagonia Una más Una culebra Siguiente Y acá Un conocido mío Miren si nos parece Un duende Ahí ¿No? Pero ¿Por qué El ser humano No puede estar En el medio De la naturaleza? Está lo más contento ¿Se nota? ¿Por qué tiene que estar Siempre en el cemento Con paredes Con techos? También eso Es parte de la experiencia Humana Una experiencia muy importante Creo que es la última Ya A ver si hay una más Una más A ver No Allá Empieza otro tema Bueno Podés apagar El aparato Y entonces voy a redondear Un poquito El tema ¿Eh? Si estaba por decir eso También Pero primero Quiero decir algo Más general Que los primeros seres Humanos Vivían en la naturaleza Algunos en la selva Otros en desiertos Otros en las montañas Al borde del mar Entonces la experiencia Normal Natural De toda persona Era encontrarse Todos los días Con millones De animales libres Y plantas Que no había plantado Nadie Entonces era una aventura Una sorpresa Y esa experiencia Es necesaria Para el desarrollo De la mente De las emociones De la inteligencia De la percepción Y entonces hay que cuidar eso Y acá como me recordaba La vez pasada Yo hablé En el congreso vegetariano Y los invité a todos A conocer mi jardín Para que vean Que se puede hacer eso Pero ¿Saben una cosa? No vino nadie Así que Olvídense todos Y no venga ninguno A lo mejor si digo así A lo mejor vienen algunos ¿No? Bueno, algunos dicen que sí Pero la mayoría Se fumaron En la lucida Ah, y le voy a decir Mi teléfono Sí Para que si quieren Visitar Es así el teléfono 4 799 3 4 5 5 En general Es mejor venir en grupos De entre 6 y 12 personas Bueno, tengo que agradecerle A Martí Esta oportunidad Para dar a conocer Estas cosas Y a todos ustedes Por escuchar Y mirar Gracias 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 Gracias